hola mi queridísimo cáncer de sol luna ascendente o menos te doy la bienvenida y mira que estos ángeles dos angelitos quieren hablar para ti y vamos a ver también cómo está fluyendo tu energía y guías y mensajes de los ángeles para ti vamos ahora a ver el ángel de la gloria y el arcángel Uriel están para ti y voy a leerte el mensaje del arcángel Uriel la luz divina brilla desde dentro soy eternamente radiante amoroso y sabio confía en que tu sabiduría y tu aprendizaje te hace brillar en tomar decisiones brillantes y con una capacidad de elección que tienes para saber discernir qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer para elegir ese sendero correcto y el ángel de la gloria te dice canto alabanzas y gloria a la fuente de toda vida agradecer agradece lo que eres lo que tienes en este momento toda la abundancia todo lo que tienes porque todo eso es producto de lo que tú has hecho tú eres solo un producto de una historia de unos ancestros de un transgeneracional que viene a dar luz a ese árbol transgeneracional y a mejorar cada día vamos ahora a ver cómo está tu energía de que nos habla te recuerdo que esta es una lectura general para tu signo y no aplica para alguien en especial así que puede coincidir total o parcialmente y vamos ahora contigo aquí en la cartita que quiere salir bueno 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 mira tenemos bueno una conexión espiritual importante aquí mira nos hablo de amor de espiritualidad me encanta mucho esto que hay aquí y la primera carta que salió fue la paciencia la paciencia ten paciencia ten paciencia a ti mismo a ti mismo a veces tú quieres que las cosas fluyan de una manera pero también debe ser amoroso y paciente contigo mismo eso también te habla el ángel de la gloria agradece lo que eres y lo que tienes en este momento el arcángel san miguel te pide oración meditación a oración al arcángel san miguel para que estos temas de amor temas de sentimientos se concreten se faciliten en tu vida en tu camino lleguen a un feliz término porque aquí si se ve que algo se concreta en términos de amor estás con esa persona o llega esa persona nueva conectar mucho con tu inteligencia con tu fuerza interior para saber tomar decir hablar las decisiones apropiadas en su momento pero me encanta esta frecuencia del liderazgo tú también debes asumir como un liderazgo en esos temas sentimentales porque tú asumes el liderazgo y que haces que haya un fluir un movimiento para que también alguien venga a hacerte una propuesta sólida y estable y concreto para ti es alguien podría decir como mucha energía de virgo ya sea su sol su ascendente o su venus como que le gusta concretar le gusta materializar y bueno con tu paciencia yo creo que la ha venido cultivada desde hace mucho tiempo y pues esto trae resultados muy positivos vamos a ver qué más nos dicen qué más nos dicen nuestros amigos arcanos para ti qué más nos dicen nuestros amigos arcanos para ti cáncer sol luna acerca de estos temas de amor que dicen te recuerdo que esto es general para ti y te invito para que mires tu signo complementar el ascendente tu luna tu venus para que complementes y amplifiques estas lecturas mira me encanta mucha energía de fuego y viene una comunicación muy pronto para ti de una persona que viene puede ser de signo aries leo sagitario en una comunicación una noticia en términos de amor para ti muy pronto y no te la imaginabas no la esperabas y viene para ti es alguien que viene que viene nuevo que viene nuevo eso es con esa nueva propuesta como en el como es una persona también con muy impulsiva si entonces viene a decirte a soltarte la de una y te deja como pero aquí qué pasó vamos a ver tu energía vamos a sacar una cartica para esa persona y para ti aquí ya salió tu energía tú eres cáncer pero no representan energía de mucho fuego en este momento para ti y una energía de mucho fuego pasión como que tienes ganas de sí emprender y decir sí al amor vamos aquí a mirar esa carta de esa persona decía que puede ser sagitario si sagitario que viene una persona equilibrada te hablaba que quiere concretar quiere armonizar y quiere llevar esta vida de amor contigo en términos también de mucho equilibrio espiritual una persona que le gusta con una filosofía estudiar en el filosófico y eso le hace también que sea interesante para ti en su labor de conquista vamos a ver qué nos dice qué más nos dice acerca de estas intenciones de esta persona contigo bueno bueno me encanta me encanta mira mira decía esta persona viene rápido sí aunque tú puedes saber en este momento de que se trata para muchos lo pueden saber otros de pronto ni se lo imaginan porque pues no no tienen como alguien en mente pero si vemos acá como que tú dices pero esta persona no avanza no viene tan rápido vemos que se ha dado su tiempo para meditar te hablaba que es una persona que le gusta mucho la meditación le gusta mucho como trabajar en su espíritu y decidió meditar cómo trabajar mucho en esto para alcanzar una plenitud como una plenitud a nivel emocional en este momento que se siente bien pues mira viene a decirte viene a proponerte un nuevo comienzo un nuevo inicio de una manera o sea te lo propone de una manera que tú dices uy pero esto de dónde salió o esta persona yo sí me imaginaba pero pues cómo viene aquí inesperadamente hacerme esta propuesta y digamos que eso te deja un poco como en stand-by como pensando como paralizado paralizada y decir será que me muevo será que de esto tan bueno si dan tanto entonces te deja como como que tú sí quieres pero como que lo analizas un poco un poco más en detalle así como que un poco de miedo avanzar como entre querer sí pero en la forma como te lo dice es lo que te hace como como quedar más bien y esperar vamos a ver acá que que nos dice esta persona que percepción tiene que que percepción nos muestra de ti mira acá nos muestra sí como esa sensación de un miedo a no avanzar en lo que percibe tú puedes tener esta energía en tu inconsciente sí pero estar demostrando otra cosa o muchos también pueden tener esta energía como indecisión de estar pensando en carga del pasado como que si quieren han pedido esto a la divinidad lo has pedido pero en la forma como llega esta noticia como de relámpago a tu vida es lo que te hace otra vez como analizar y dudar así que bueno tú puedes revisar evaluar darte tu tiempo y vamos a ver qué mensajes tienen los mensajes del amor para ti pues mira acá nos habla de que pues es bueno que te ocupes de tus situaciones familiares y alguien llega en reconciliación a tu vida alguien llega del pasado a buscar una reconciliación y alguien nuevo llega a proponerte cambios tal vez es esto de esta forma en que llega esta persona a decir te lo llega esta persona del pasado ahí es cuando entras tú en ese stand by en ese análisis a pensar en esos temas del pasado como te decía nuevamente te invito a través como a recordar y hacer ese stop en el camino a las nuevas relaciones sentimentales vamos ahora a mirar tu cristal que te conviene trabajar que energía que elemental debes trabajar aquí para ti y vamos a sacar un cristal y nos habla el cristal moldavita para ti que dice autoconformismo tus cualidades únicas son una parte más importante del propósito de tu vida ser y sentirse diferente de los demás no es malo así que bueno innova tú eres creativo sensible así que innova y no importa que los demás te estén juzgando y dando como un catálogo un título tú eres tú aprecia y agradece vamos ahora con el mensaje de los ángeles de la abundancia para ti y también te invito después de que hagamos este mensaje que pienses en una pregunta porque vamos a pedirle las respuestas angelicales que tenga una guía y vamos a sacar la carta 4 para ti 1 2 3 y 4 y tenemos dios es tu fuente dice todo lo que necesitas te lo proporciona la infinita fuente de dios y tu fe abre la vida para recibirlo no hay carencias o limitaciones en dios por el contrario hay mucha abundancia para que todos la compartan así que bueno a disfrutar de esa abundancia y vamos ahora bueno aquí nos sale una carta de amor romántico saltó bueno ese amor romántico tiene mucho que decirte cuéntame y vamos ahora sí con tu pregunta con tu pregunta si quieres puedes cerrar tus ojitos y vamos a pedir la respuesta una guía un consejo para la pregunta de cáncer solona que respuesta tiene esa pregunta vamos ahora mira aquí te hago de que es pedir ayuda a los demás también a tus ángeles no hay razón para preocuparse y llega una mejoría de salud para ti de salud mental emocional sentimental llega esa mejoría recuerda con el arcángel san miguel para que te proteja proteja tu energía tus nuevos comienzos sentimentales así que te recuerdo suscribirte darle la campanita para que te esté llegando las notificaciones cada vez que subo un nuevo video te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura cáncer gracias